¿Qué es lo que tenemos en la cárcel? En un momento dado, arrebató el arma, también se apoderó de un celular, el personal profesional que trabaja en esta división TINCU. Y luego en la calle, bueno, a través del forcejeo se escucharon detonaciones con arma de fuego, aparentemente, del arma que pudo arrebatar el personal del servicio penitenciario. ¿Hay lesionados en esto? Tenemos al personal del servicio penitenciario, en primera instancia, tiene una lesión, aparentemente, con arma blanca en la zona del brazo, aparentemente. Y, bueno, se le fue trasladado al hospital, como así también, al preso, que fue reducido con el apoyo del personal policial, a cargo del jefe de la Comisaría 20, Comisario Inspector Tapia. ¿Habría tenido algún cómplice? Eso es lo que no, hasta el momento no se pudo determinar. Pero estamos en las primeras averiguaciones y, sobre todo, preservar el lugar, para que la criminalística pueda documentar bien la escena de donde ocurrió nuestro hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.